Desde Perú nos llegó la información que decenas de pasaportes chilenos habían sido encontrados en allanamientos desarrollados en Lima por la Policía Nacional, en particular por la División Investigadora de Estafas dependiente de la Dirección de Investigación Criminal. Pasaportes de la República de Chile incautados en el inmueble ubicado en el Girón Ocoña 220, cerca de Lima. Fuimos hasta el país vecino para intentar comprender el destino que tenían estos documentos de ciudadanos chilenos encontrados en poder de una organización criminal internacional denominada Los Reyes del Pasaporte. ¿Qué tipo de delincuentes buscaban obtener este tipo de identidades y con qué fin? ¿Cuántas personas pueden estar circulando en Chile u otros países con identidades falsas? Este tipo de prácticas amenazan privilegios migratorios como la visa Weiberg con Estados Unidos. Pasaporte a nombre del ciudadano Ferman Zologuren Cristóbal Ernesto. El joven economista chileno Cristóbal Ferman perdió su pasaporte tras sufrir el robo de su mochila, mientras realizaba un viaje con amigos por Sudamérica el año 2017. Nunca me percaté del robo del pasaporte porque todo el viaje lo hice con el carné. Yo llevo el pasaporte por si se me perdía el carné, tener un respaldo. Pero estuvimos viajando como un mes y ya el mes que nunca había usado el pasaporte se me había incluso olvidado que lo tenía en la mochila. Cuando me robaron la mochila me preocupé, no sé, de mi ropa, de otras cosas, como que yo tenía mal la mente. Entonces, claro, nunca hice una denuncia. Después de siete años, al recibir nuestra llamada, recordó su pérdida y comenzó su preocupación al saber que su identidad estuvo en manos de una peligrosa agrupación criminal. Yo creo que igual es un tema, quizás es algo, un robo más delicado de lo normal justamente por eso, porque quién sabe qué cosas estarán haciendo, bueno, quizás con tu identidad o quizás usan la base del pasaporte para otras cosas y cambian la identidad. En Perú, eso sí, el método para hacerse de este tipo de documentos era mucho más violento. Llega una camioneta negra, más o menos allí en la pista, a esta distancia, y se bajan dos personas encapuchadas con arma en la mano y de frente apuntarnos. Me apuntan a mí y a mi compañero que está a mi costado también. Y dentro de mi mochila estaba la ropa de trabajo, zapatillas, pantalón, polo, y también estaba lo que es mi pasaporte. Tras meses de investigación y decenas de hechos similares, se estableció que esta era la camioneta involucrada en los asaltos. Vehículo propiedad de El Chino, Mateo Moisés Malqui Huipa, de 64 años. El Chino es considerado el líder de los reyes del pasaporte, encargado de realizar los contactos internacionales para la adquisición y venta de este tipo de identificaciones a bandas dedicadas al tráfico de migrantes. ¿Cómo es que se proveen de estos pasaportes justamente para surtir esa demanda de los migrantes hacia Estados Unidos y hacia Europa? Entonces se están utilizando en la actualidad pasaportes chilenos. Si bien la policía estima que durante años el interés de la organización se centró en la falsificación de pasaportes peruanos, la situación cambió luego que México comenzara a exigirles visa para el ingreso a su territorio. Estas redes criminales cobraban entre 10 mil a 15 mil dólares y era que les falsificaban, adulteraban solo la hoja del pasaporte peruano y suplantando la identidad de ese ciudadano peruano ingresaban a México, subsecuentemente era el trampolín o la previa o la escala para poder ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Hasta mayo, que México suspende la visa y entonces lo que ha hecho esta organización criminal es girar su centro de detención y de interés sobre los pasaportes chilenos. Entre los documentos encontrados en poder de la organización estaba el de Bernardita Prieto, chilena que sufrió el robo de su mochila en el aeropuerto de Santiago a mediados de este año, cuando se aprestaba a viajar a Estados Unidos junto a su hijo de 5 años. Esa noche yo agarré a mi hijo y me volví loca y me puse a gritar en el aeropuerto ¡Devuélvanme mi pasaporte! Porque es una desesperación así, ¿por qué? Y me fui a recorrer el aeropuerto a buscar a todos los guardias, busqué los basureros, o sea, uno se vuelve loco y se vuelve detective bajo esa circunstancia. Pero la situación dejó de ser solo un robo más cuando supo que su documento fue encontrado en manos de una organización criminal. Me muestran la foto de mi pasaporte que estaba en Perú y es una sensación así vulnerable, o sea, imagínate qué hacen con tus datos, con tus imágenes. Estaba el pasaporte de mi hijo, que estén tan lejos. El documento de su hijo ya había sido modificado por los reyes del pasaporte. En su lugar ahora aparecía un hombre adulto, de nacionalidad peruana y con antecedentes por el delito de estafa. Vemos aquí, hemos encontrado en el pasaporte que llegaron a falsificar. Le han adoptado esta identidad de este peruano con estos mismos datos, Narváez Rivas, Joel Néstor. Y vemos aquí que es un pasaporte de la República de Chile. Con este pasaporte falsificado hacen que viajen a Chile, ¿no?, con su pasaporte peruano y este lo sacan a relucir recién en el aeropuerto. Y entonces es desde ahí de donde lo envían con destino a México previamente para que pueda ingresar ilegalmente, en este caso, a Estados Unidos. El encargado de la modificación del pasaporte y considerado el mayor falsificador en Sudamérica es conocido en el mundo delictual como el cara de perro, Mauricio Octavio García Larriba, de 53 años. Al momento de su detención se encontraron en su poder dos hojas de identificación, una de ellas con su fotografía, pero con la información de otro ciudadano peruano. El servicio ilegal ofrecido por los reyes del pasaporte no dejaba nada al azar. Era tan completo como el cliente lo requisiese. Los documentos utilizados para suplantar una identidad tenían un valor superior a los 700.000 pesos chilenos, eso solo por el pasaporte, sin ninguna modificación. Este es el migrante que está requiriendo una visa, perdón, un pasaporte chileno. ¿Y cuánto valen? ¿Cuánto los cobraban? Solo el pasaporte. El peruano le vale 750 dólares, el pañuelo 750 dólares, el chileno casi tiene la misma, ¿no? El mismo costo. Solo el pasaporte, una vez que está robado ya. De esto sí hay en el mercado, le dice, todo lo que hay en el mercado. Porque después viene todo el monto que llegan a pagar, que llega a sumar 10.000 soles, es que acá le hacen la capacitación, la instrucción para que adopte la propia falsificación ya del pasaporte. Solo el pasaporte ya robado en el mercado negro vale 750 dólares. La oferta incluía la búsqueda de un pasaporte sin antecedentes, con características físicas similares a las del cliente, la inhabilitación de medidas de seguridad del documento original y la preparación con antecedentes necesarios para pasar por los controles migratorios. O sea, inutilizan el chip, la información que tiene, ¿qué puede pasar? ¿No? Eso le puede llamar la atención en ese momento a la autoridad migratoria, pero lo que hace con la rapidez con la que tiene que controlar y empieza una que dos, tres preguntas y con eso de la entrevista que también prepara esta organización criminal, ¿no? Lo prepara para efectos de que tenga información que esté relacionada, que sea compatible con la persona con la que está suplantando, con la nacionalidad que está adoptando. Además, las vigilancias permitieron determinar que los miembros de la agrupación habían logrado detectar y explotar los puntos más débiles de los controles migratorios. Aquí, un ejemplo de lo que podían lograr. El hombre que usted observa en pantalla es el ciudadano ecuatoriano Denver Contento, quien se encuentra en el aeropuerto de Lima para presuntamente regresar a su país. Pasa todos los procesos y controles migratorios con sus documentos reales, pero al momento de abordar el avión, cambia de puerta y se dirige al embarque de otro vuelo con destino a España, el que aborda con un pasaporte y pasaje proporcionado por la organización bajo el nombre de otra persona, el ciudadano peruano Abel Guerra Quispe. El ecuatoriano pagó más de 10 millones de pesos chilenos por este ilícito servicio de cambiar su real identidad. Ya hemos encontrado 327 hojas de pasaportes que este sujeto ya había falsificado. Estamos verificando a dónde es que salieron con la finalidad de comunicarle al país de destino quienes han ingresado ilegalmente con esos pasaportes, con ese número de pasaportes. El trabajo continúa ya que en el centro de acopio, escondido tras la fachada de un negocio de compra y venta de oro dirigido por el viejo César Alberto Castro Carbonell, de 71 años, se encontraron centinares de pasaportes de diversas nacionalidades. Se han encontrado una enorme cantidad de diseños, de hojas de identificación de los pasaportes con las que este sujeto les creaba esta falsa identidad para que puedan suplantar utilizando en su totalidad el pasaporte, que era robado o hurtado en Chile. El análisis de las conversaciones de los delincuentes ha logrado establecer contactos con criminales en Chile para comprar pasaportes robados en nuestro país y también el ofrecimiento de estos documentos presuntamente a coyotes o polleros mexicanos. Y le dice, órale, tengo dos chilenos, obviamente pasaportos, con entradas a Estados Unidos. Ida y vuelta, ¿vas a querer o lo vendo? ¿Me avisas? ¿Pudo este mecanismo ser utilizado por delincuentes extranjeros para ingresar con otras identidades a nuestro país? ¿Cuántos falsos chilenos habrán ocupado este método para entrar a países donde no se requiere visa? ¿Esta situación podría poner en riesgo la exención de visa con Estados Unidos? Consultamos en Cancillería, pero no se mostrarán disponibles para contestar nuestras consultas. Sin lugar a dudas, el trabajo de la Policía Nacional peruana que logró desbaratar a los reyes del pasaporte es un inmenso avance en la lucha mundial contra el crimen organizado y el tráfico de migrantes. Pero el trabajo continúa, ya que los antecedentes recopilados hasta el minuto han sido compartidos con diversas policías, entre ellas las chilenas, para intentar detectar y cortar todos los tentáculos que la organización tenía en nuestro país y en otras naciones de Latinoamérica.